Lo habíamos anunciado, mire lo que pasó en una galería comercial en Sucre. Esta persona que espera el momento adecuado para robar un teléfono de alta gama. Estas son las imágenes. Esto es lo que sucedió en la capital del país. El muchacho lo que hace es con anterioridad premeditar este hecho. Y justamente cerca a nosotros aquí en Prentes de donde planifica todo el hecho. Y bueno, el día premeditando con anterioridad viene con una herramienta, cruza y bueno, nos sorprende prácticamente a nosotros, a mí, a mi esposa. Es la segunda vez que roban justamente en este lugar muy céntrico en la ciudad de Sucre, un horario que nadie se imaginaría. La primera vez se tuvo éxito, se encontró a los responsables. Ahora se busca a este jovencito. Se llevó un iPhone valorado en más de 10 mil bolivianos. Si prácticamente ha venido con una llave en forma de L, grande, entonces viene y rompe la vitrina. Y en cuestión de segundos es que con una mano rompe y con la otra es que jala el teléfono y sale corriendo. Ahora nosotros para adelante pensamos tomar más medidas de seguridad para evitar esto porque también existen falencias. Y a las personas por favor que conozcan o hayan visto y nos puedan colaborar de ese modo para poder solucionar y bueno, evitar que muchas otras familias o tal vez otros colegas o gente del rubro o tal vez de otros rubros les llegue a suceder este tipo de hechos. La inseguridad del pan de cada día gracias a nuestros reporteros el día que nos han enviado estas imágenes desde Sucre, desde la capital. Ocurrió en una zona muy comercial de Sucre. Mire usted estas imágenes y preste atención porque cuáles son sus intenciones de acercarse, de ver estos teléfonos. Y claro, el delincuente ya sabía cuál tenía que llevárselo, ¿no? Uno de los más caros porque es un teléfono iPhone. Ahí está. Esperó en una galería el momento exacto para cometer el robo. Se hizo al distraído, se puso la capucha, claro, para no ser identificado, cruzó la vereda de frente y en cuestión de segundos robó el iPhone. Ahí está. Y salió corriendo del lugar. Mire, roba y se va corriendo. ¿Quién es esta persona? Será identificada. ¿Qué dice la policía en Sucre? Al día investiga. Desde el lugar de los hechos, con Roberto Ríos. ¡Suscríbete al canal!